Encontramos la bomba. Está atada al cuerpo de una mujer de aproximadamente 30 años. 27. 27 años tengo yo. 27 años de aproximadamente 115 libras de cabello... 113 libras y de cabello pintado ca... ¡Es natural! ¡Eso no importa! ¿Cuánto tiempo les queda? 3'20. 3'20. 3'18. 3'18. 3'15. ¡3'15! Dejen de contar qué tipo de bomba es. Es una bomba china. Ok, si es china cortan la verde, pero si es japonesa la roja. ¿China? Sí, claro. ¿China? ¿O es japonesa? No, no es japonesa. Porque en Noraemon no salían estas letras. En los chifas sí. ¡Los chifas son peruanos! Esperen. Les dije que era china. Aguanta. Todo está hecho en China. Hasta las cosas japonesas. Además, made in China está escrito en inglés. ¡Y si es gringa! ¡Carajo! Se acaba el tiempo. Corta el verde. Loco, es china. Sí, por eso. Tienes que cortarle el cable verde. ¡Sí, por eso! ¡Eso es amarillo! ¡Eres daltónico! ¿Qué? ¡Estás despedido! ¡Pierda! ¡He vivido toda la vida engañado! ¿De qué color es este uniforme? Rosado pues, güedón. Rosada, tú también eres daltónico. ¡Eso es el este! ¿El este? A ver. ¿Y si la daltónica eres tú? ¡Mierda! Creo que de cada mil personas, tres son daltónicas. Y justo hoy tuvimos que topar aquí los tres. Yo no soy daltónico. ¡Concéntrense en la bomba! ¡Ya no tenemos tiempo! ¡1.53! ¡Vamos a morir! ¡Tranquilo! Vamos a salir vivos de esto. Escucha. Si en 30 segundos no logramos desactivarla, ¡Dejamos a la peli teñida y corremos! ¡Ey! ¡Déjenme hablar de mí como si yo no estuviera aquí! ¡Tú! ¡Corta este cable! ¡El verde! Pero si yo... ¡Yo no soy daltónica! Cuidado, caiga agua en la bomba. Perdón. Es mi herrington. Es mi herrington. ¡Ah! 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 ¡Aló! ¡Mi amor! Sí, 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 sí. Yo sé que tiene que decirme algo importante, pero ahorita estoy un poquito ocupado. No, 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 no. No hay nada más importante que usted. No se paró. ¿Qué? No, 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 mi amor. No estoy con... ¡No! ¡Se paró el tiempo! ¡No eso! ¿Qué? ¡Divorcio! ¡Aló! ¡Responde! ¡Tú cállate! Si no se para es porque tienen que cortar la lila, la naranja, la azul y la... ¿Me copian? Rompiste la radio. Ya corté el cable y no paró. ¿Ahora cuál cable corto? ¿Tú sabes cuál cable corto? ¿Qué vas a saber? ¿Eres tonto o qué? No me digas tonto. A mí sí me importa que mi mujer me deje. Claro, como vos no tienes a nadie, eres el forever alone, el... ¡Ya basta! No me importa que te vayas a divorciar. Tampoco me importa que seas daltónico. He tenido el peor día de mi vida. ¡Yo ni siquiera trabajo aquí! ¡Me cogieron de rehén! Y cuando pienso que me van a salvar, me tocan los dos policías más perdedores de la historia. Pero yo no me pienso morir aquí. Así que ustedes tienen 30 segundos para sacarme de aquí. ¡Ahora! ¡Fuerza! 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 ¡Ahora! ¡Fuerza! 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 regresar a pie.